La Secretaría del Campo y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación reunieron a productores chiapanecos para que ellos, en un stand individual, expusieran y mostraran el trabajo que realizan. En la primera edición de la Feria Agroalimentaria Chiapas 2017, con sede en Tuxtla Gutiérrez, participaron 19 productores y 5 extensionistas. De aquí se seleccionarán a dos productores y dos extensionistas para poder participar en la México Alimentaria Food Show 2017, a nivel nacional, que va a ser en la Ciudad de México. Después, esa selección de participantes promoverán en el mes de diciembre la vinculación de los empresarios agropecuarios con otros sectores económicos, para establecer relaciones tanto a nivel nacional como internacional en la México Alimentaria Food Show 2017. Son productos de alta calidad, en donde ellos han pasado por un proceso de selección, con sus productos, ellos han iniciado desde la producción primaria hasta la producción ya industrializada, que ya tienen un valor agregado todos estos productos. Las ferias agroalimentarias fueron establecidas por la Zagarpa como una oportunidad de preparar a los productores locales de cada entidad y concentrarlos cada año e impulsar la comercialización. Camarógrafo Virgilio Pineda, Paula Merino, 10 Noticias. Teatralia Pineda, Paula Merino, 10 Noticias.